Hola a todos, mi nombre es Miriam. Y en este vídeo quiero compartir mi experiencia usando Bodyfit en dos meses y medio, y espero poder ayudarlo a decidir si vale la pena comprar o no. Primero, si realmente quieres comprar Bodyfit, ten mucho cuidado con el sitio, porque hay muchos estafadores en internet que venden copias y falsificaciones del producto. Y para ayudarle dejaré el sitio oficial de Bodyfit a continuación en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Así que decidí comprar Bodyfit porque estaba tratando con la dificultad de hacer cosas simples en mi día, debido a mi cuerpo que tenía sobrepeso, no podía hacer caminatas, andar en bicicleta, no tenía energía para jugar con mis hijos, ya me sentía muy mal, así que decidí intentarlo, y básicamente el Bodyfit contiene una gran cantidad de vitaminas, minerales y otros compuestos que sirven para tratar nuestro cuerpo, ayuda a desintoxicar, acelera la quema de exceso de grasa, y eso. Mejoró mucho mi disposición y confianza en los momentos más comunes de mi día. Usando el Bodyfit, he perdido 9 kilos en dos meses y medio, y esto me hizo muy feliz y satisfecha con mis resultados, fue la mejor inversión que hice en mí. Estaba muy indecisa sobre la compra de Bodyfit, pero cuando entré en el sitio vi que más de 50.000 personas usaron Bodyfit, y los resultados fueron bastante notables, así que pensé que podría funcionar para mí también. Lo que realmente me gustó de Bodyfit es que es 100% natural y muy fácil de usar. Usando correctamente usted será capaz de ayudar a quemar grasa, desintoxicar el cuerpo, además de aumentar la energía, lo que mejora su día para realizar las tareas, trabajar y divertirse con la familia. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo, teniendo en cuenta los altos costos de tratamientos médicos, cirugía y procedimientos en clínicas. Tener sobrepeso es horrible y muy triste, y es nuestra responsabilidad hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mantener nuestro cuerpo sano, comer bien y realizar actividades físicas al menos dos veces por semana. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos buenos momentos con mi familia, además de la falta de confianza en mi matrimonio, por el miedo de perder a mi marido por mi apariencia. Ahora estoy haciendo el tratamiento con Bodyfit, me siento mucho mejor, vigorosa, feliz y satisfecha con los resultados en mi nueva vida, sin vergüenza de mi cuerpo. La Bodyfit es tan increíblemente potente y ha sido clínicamente probado para funcionar, independientemente de la edad, condición médica o gravedad de su problema, solo aquellos que han pasado por la obesidad, saben lo horrible que es, y yo estaba muy preocupada por este mi problema, me despertaba indispuesta, me decepcionaba. Odio ir al médico y estoy segura de que no tendría dinero para un tratamiento o cirugía, pero gracias a Bodyfit, todo está bien ahora y mi rutina es mucho más ligera y satisfactoria. Bodyfit no tiene contraindicaciones, es decir, cualquier persona puede hacer el uso, esto me dejó muy tranquila. Tenga cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre Bodyfit, diciendo que tendrá resultados muy rápidamente cuando realmente depende de cada organismo, algunas personas ven los cambios más rápidos, mientras que otros pueden tomar más tiempo para ver los resultados, es decir, no ocurre milagrosamente. Es necesario hacer el tratamiento correcto para obtener resultados expresivos. Pero le advierto una vez más, tenga mucho cuidado con los estafadores en internet que intentan vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más su salud. Voy a dejar el sitio oficial de Bodyfit a continuación en la descripción de este vídeo o en el primer comentario. Espero haber ayudado con este vídeo, y si usted ha ayudado deje un like y compartirlo con alguien que está buscando para mejorar su salud. Abrazo.